Cristiano se vio un video aterrador que encontró en la red, vamos a verlo Ay Dios, esa canción no me gusta, esa música es así como que... Siento así como que... Esa musiquilla... Creo que es peor que era El Exorcista Cuando estaba niño me daba mucho miedo eso de El Exorcista Pero... Después como que ya no, pero esta música es como que es más así de que... Antonio Jiménez de Colombia nos envía la siguiente imagen Nos comenta que al hacer un viaje a una zona de su país Al tomarse una foto con sus amigos Algo bastante extraño sale detrás de ellos Vamos a ver... Vamos a ver... Una foto de un mueble para revisar el decorado Cuando ella lo recibió quedó aterrada de lo que encontró en ella Este es el documento Escuche pasos aquí Por favor, vamos a ver... Esa música... Quisito... 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 Esa es muy feo... Algo va a estar pescado si es el que no salgo de su sueño Vamos a ver Me dejó Me dejó Escucha bueno Vamos que se es de la nada No mames güey, 3 o 4 o 7 de la mañana me dejé la mierda, que chica eres esa güey, no mames Aguantame la puta los güey, no mames que mierda, que mierda güey no mames ¿Está pasando? No mames A mis perros mames Me asustó el perro No mames, agarra una puta mamada güey, no mames Güey no mames, son las putas 4 o 7 de la mañana, están aventando la puta puerta del patio güey, no mames No mames, a ver No mames, no se ve nada güey 4 o 7 de la mañana, y luego esas tocan la puerta del patio No mames No mames No mames, no mames, no mames, aguantame, no mames No mames No mames, no mames No mames güey, no mames Oye, tranquilo viejo No es para tanto Puede ser un vendedor de frutas o algo así Güey, que pedo güey No mames, no mames Mejor es una bruja Oye, tranquilo viejo Hacen puras maldiciones Ya ves, no era nada, es tu imaginación A ver la puerta, tiene una madre suya No hay nadie No hay nadie No mames No mames, no hay nadie No mames ¿Cuanta chance está también? No mames, cierro la puerta Casi, corre No mames, no hay nada No hay del puto hino No mames, aquí no hay hilo No mames, vete a la verba No hay hilo Vete a la mierda No mames, no mames, no mames No mames, no mames No mames No mames, no mames No mames